Bueno, ¿se recuerdan ustedes del caso de los policías que permitían el ingreso de combustibles de contrabando desde El Salvador hacia Guatemala? Pues la fiscal está pidiendo una pena de más de 20 años de prisión. 24 años de prisión solicitó el Ministerio Público en contra de 9 policías por haber permitido el ingreso y tránsito de pipas con combustibles de contrabando desde países vecinos. Según la Fiscalía Especial de la CICI, los elementos de la Policía Nacional Civil permitieron desde el 2011 que el transporte pasara sin toparse con algún puesto de revisión de la misma entidad. La Fiscalía ha solicitado 8 años por asociaciones ilícitas, 8 por obstrucción de justicia y 8 por defraudación aduanera. La sentencia estaría siendo emitida por el Tribunal de Mayor Riesgo, dirigido por la juez Yasmin Barrios. Los procesados son 3 comisarios, un subcomisario, 3 cooficiales, un inspector y un agente de la Policía Nacional Civil. Por el respeto a la vida, Telediario, información actual.